Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Una vez más seguimos, estamos en el capítulo 53 Vamos a ir esta vez a Gutai, vamos a completar por fin toda la parte de esa zona, chicos La segunda parte, vale Último capítulo, bueno, estuvimos en el submarino de los Shinra Conseguimos por fin manejar a ese aparato acuático Así que ya por fin tenemos la posibilidad de enfrentarnos, como ya visteis Arma Esmeralda, vale Pero bueno, como ya os dije también, pues no lo intentéis ahora, vale Porque seguramente va a hacer papilla en un momento, vale Así que lo primero, pues, vamos a hacer unas cuantas cosas antes, vale, de luchar contra ella y ya está Lo primero, bueno, pues como os he dicho, vamos a entrar aquí en Gutai Y, bueno, si tenéis el arma final de Yuffie conseguida, por cierto, también en el último capítulo En el avión hundido, en el Nika, vale, pues esta parte va a ser facilísima, la verdad Vamos a intentar entrar en la pagoda de Gutai Vencer a unos cuantos jefes, solamente con Yuffie Vale, así que con este arma, pues esto, bueno, se va a resolver bastante bien Con este arma, vale, con conformar Así que, bueno, ahora le equiparemos cosas Vamos a entrar primero y ya está Bueno Tenemos también que entrar en la cueva aquí La cual solamente se puede acceder si, bueno, ya hemos obtenido las escamas Leviatán Elemento clave En escamas Leviatán Obtenidos también en el último capítulo Bueno, en el anterior Hace dos partes, vaya, que diga Están Estas son, vale Con esto podemos apagar el fuego que está dentro de la cueva Y ya, pues, pues, digamos, coger lo que haya, ¿no? Así que Quizá por esto Bueno, lo de la pagoda, pues no lo ha hecho, vale Ya que, bueno, quiero aquí completarlo todo De golpe Para no tener que, bueno, estar otra vez dejando esta zona de lado, vale La primera vez que completamos esta misión, pues Digamos, la pagoda se puede completar, pero Como era pronto Era muy pronto, la verdad Pues, bueno, por eso He preferido antes Avanzar un poco más en la historia Y dejar, pues, de golpe Toda la segunda parte hecha, ¿no? Así que Vamos a ver No estaba la cueva esta, estaba por aquí No estaba la cueva esta, estaba por aquí No estaba la cueva esta, estaba por aquí Vale, aquí es, ¿verdad? Sí. Había un cofre que ya cogimos y, bueno, este fuego pues apaga con el objeto que ya hemos cogido. Así que, venga, adentro, vamos a explorar esto, a ver qué es. Una materia, materia, robo simultáneo, vamos a ver qué hacía esta mierda de materia. Roba simultáneamente al usar materia combinada, vale, vale, ya entiendo. Bueno, entonces, si ponemos, bueno, por ejemplo, así como está, Neo-Bammoth con esta materia, pues al usar Bammoth robar objeto al enemigo. Si la ponemos, no sé, con la magia rayo, por ejemplo, pues al usar esa magia, automáticamente después, Claude robaría, ¿no? Sin tener esa materia puesta, el comando robar, pero bueno. Vale, otro cofre, tenemos aquí, Oritsuru. Para... También para Yuffie, vale. Alto daño, joder. Esta es la segunda mejor arma Yuffie, después de conformar. Pero bueno. Vale. Miss incumplida. Chicos, una de las partes completada. Vamos a por la siguiente, vamos a entrar en la pagoda. Y a luchar. A luchar, pero una hora, tío. No quiero luchar ahora. Venga ya. Venga, vamos, dejadlo en paz. Eso es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! Bueno A ver, tenemos aquí Una especie de edificio ¿Vale? Hay que ir subiendo poco a poco Luchando contra enemigos hasta alcanzar el nivel más alto Que es, si no me equivoco Es un jefe ya, contra Godo ¿Vale? Al cual solamente se puede luchar con Yuffie En todos los combates Por tanto equipar este arma Y ya los combates pues veréis que van a ser pan comido ¿Vale? Más contando aún si tenemos la materia Corte doble, que ya la conseguimos también En el avión hundido ¿Está equipada con quién, por cierto? ¿O no está equipada? Ah, sí Con Cloth, vale Bueno, pues vamos a meter Morfo Pues no sé yo Venga, sí Vale, vamos a meter Morfo Corte doble Vale, vamos a meter Las cuatro Materias Habilidad enemiga Un detalle que ahora os comentaré Vamos a quitarlas con el resto Y se las ponemos a Yuffie Vale Vale A ver Vale, tenemos tres Dos y tres Y nos queda una ¿Dónde está la otra? A ver, ¿quién la tiene puesta? A ver Barret Barret, vale Bueno A ver, fijaros antes En la habilidad Trino ¿Vale? Si tenéis esa habilidad Aprendida Con una materia Pues esa materia Quitarla No la pongáis ¿Vale? Poner simplemente todas las materias En las que esa habilidad No está prendida Trino En mi caso A ver Con esta por ejemplo No está prendida Con esta sí Vale, pues la quitamos Con esta también Está prendida Y con estas dos No están Vale, perfecto Pues las dejamos puestas Muy bien Vale Entonces Vamos a, bueno, pues Combinar materias Vamos a meter, por ejemplo Contraataque Larga fila Materias combinadas Como, por ejemplo Recuperar con todos Pues es inútil, ¿vale? Ya que aquí solamente va a estar Yuffie Pues es una combinación absurda Poner en su lugar Magias potentes Como última, por ejemplo Si está disponible Cura total Si la tienes también Pues es mejor Vamos a meter A ver Vale, elemento básico Con rayo No, espérate No, espérate Mejor aún Espérate No, espérate Le quitamos este Esta armadura Claude Y se la ponemos a Yuffie Que desactiva cuatro elementos Bueno, espérate Bueno, espérate Pero no se puede poner Claro Este accesorio Bueno, esta armadura Más bien Es únicamente Equipable Para los chicos Para las chicas no Un detalle Un poco importante Pero Entonces sí Pues lo dejamos como está Ya está Le metemos aquí Eso sí, vamos a meterle cinta Para protegernos de estados Entonces aquí nos sigo a poner Sinceramente Bueno, como está Venga Vale ¿Qué más? A ver Vamos a meter ¿Dónde está el relámpago? Lo estoy buscando y no lo encuentro Hostia puta, la tiene puesta Ah Claude Vale Muy bien A ver Eso sí, vamos a meter Porque según vídeo Tiene poca vida máxima Yuffie Y eso es un poco Arriesgado, la verdad Vamos a meterle Todas las materias Super PG A ver Vale, 20% Y 40% Y 40% Vale, no sé si hay alguna más A ver Sí Vale, eso está mejor Casi el doble Muy bien, 3000 Bueno Pues voy a dejarlo así chicos Voy a Dejarlo así como está Así como está Bueno Espera Me falta lo más importante La materia a recuperar Que no está puesta Vale Vale Ahora sí, muy bien Vale, la dejamos atrás Espera, atrás con la materia está puesta larga fila así, vale Ya que estamos con tristeza Le metemos tristeza, venga Anda, pero espérate No tenemos No tenemos tranquilizantes Pues nada No importa Sin topaje, venga No. Lo he Pero nunca está Lo he Lo he Lo he Vale, a ver Vamos a intentarlo primero, transformarlo En morfo A ver que nos da 1600, madre mía Y con coraza, joder Vale, nada, no se puede transformar, bueno Vale, siguiente nivel, a ver ¿Qué tenemos? ¿Quién es el siguiente? ¿Estás ciega? Aquí estoy Pues, joder, con lo pequeña que eres Te voy a aplastar, tío, como una cucaracha Oh, tía, lo que coño seas Venga, vamos Un pingüino, tío, un puto pingüino En serio A ver, hostia Pues tiene agallas el pingüino este Cabrón Venga, muérete Vale Venga, que sí Ala, ahí te quedas Tú sola Man la fía A ver ¿Quién es este? Este elemento A este personaje A ver No se puede pasar ¿Eso qué lo dice? No pasa nada Tengo un seguro Vale, a ver Nos aparece ¿Qué cojones es esto, tío? ¿En serio? ¿Eso qué es? Toma Tres mil cuatrocientos Joder Sí, pero no muere Hostia Ala, ahí lo llevas Muy bien Poco a poco vamos avanzando Nos queda uno más Y ya llegamos al final Vamos a ver Que no me fío Vamos a curar un poco a Yuffie Vale Pues lo siento Pero esa Esa cadena Voy a romperla yo Nunca te ha vencido nadie Pues Voy a ser yo primero Vamos a ver Para empezar Te voy a aplicar un límite Venga A ver si te gusta esto Esto Joder Ni lo ha visto venir, tío Hostia puta Al máximo lo hemos quitado Qué fuerte Y un límite Qué bueno Yuffie esa Hostia puta Oh my god Joder ¿Qué? Pues lo que ves Te ha vencido Eres un cutre Qué bueno Yuffie la A ver, ¿con quién? Otro mequetrefe, ¿seguro? ¿Quién será? Que intriga, ¿verdad? A ver, vamos a... Quitar, ahora sí, la materia esta, chicos Contraataque, ¿vale? Ahora os tiro por qué Inventarla solamente para los cuatro combates Que hemos tenido y luego ya La desactiváis Y ahora, bueno, pasamos contra el Enfrentamiento final Que es Godo Pues sí, el padre de Yuffie Que poco quieres a tu hija Hostia puta, vas a luchar con ella Bueno A ver, aquí es recomendable que os equipéis con cinta, chicos ¿Vale? Este tipo causa Magias Ataques, mejor dicho, de estados alterados ¿Vale? Así que Como veis tiene tres caras Por así decirlo, cada una pues hace un ataque diferente Lo que vamos a esperar va a ser que lance La magia La magia trino, ¿vale? Para venderla con las habilidades Enemigas que están puestas Aunque tarde, da igual Mientras tanto, mira, podemos defendernos Para que nos quite menos Hasta que haga esa habilidad Y ya está Más que nada Bueno, porque aquí Esa habilidad trino Es la última posibilidad De conseguirla ¿Vale? Es justamente ya Si no la aprendemos ahora Pues no hay más forma de aprenderla ¿Vale? Así que A ver Vamos, que me te de cara Eso es Hostia, vale Mucho cuidado con eso Que os he quitado un huevo de vida Míralo, tío Joder, que bestia ¿Te has pasado? Vamos Trino Venga No es tan difícil No te lo pienses A ver En cuanto lo haga Aplicamos el límite Y lo más fuerte No me hace que lo matemos Antes de que Nos ejecute esa habilidad Trino Vale Gracias Muy bien Ahora Como recompensa Toma Voy a sacarte lo mejor de mí ¡Now guarda mis ¡S theatre! No me hace un buen Hay un MBA ¿No? ¿Sabes que ella Venga, vamos A ver lo que aguantas ahora ¿Qué haces bailando? Ah, te curas No pasa nada Te estás curando menos de lo que te estoy quitando, tío No sé si lo sabes Venga, hala A ver si quieres te curas otra vez Magnacio Vale Muy bien Nos deja un porrón de giles, joder 40.000 y Bueno, toda creación, último límite de Yuffie Vale, al completar Pues ese es el premio, básicamente El último límite de Yuffie Nivel 4 Muy bien Y nos queda algo más por conseguir La materia Leviathan Que ahora supongo nos la darán Vale, os reís Vale, os reís ¿Qué cojones os ha picado? Os está riendo Vale Gracias 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 por ver el video. 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 Vale, invoca la hidatán. Daño elemento a agua. Muy común esta invocación en otras entregas. Vale. Hemos aprendido por fin trino con las cuatro materias. Habilidades enemigas. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo así ya. Cuando corte este episodio pues intentaré organizar un poco el inventario, chicos. Vale. Pondré más materias. Quizás cambie un poco el equipo. De armas y demás, pero bueno. Para no hacerlo aquí, pues lo haré por mi cuenta y ya está. Sin grabar, fuera de cámara. Así que vámonos de aquí. ¿Cuántas plantas tiene esto, tío? Ahora. Bueno. Hemos conseguido también, por cierto, el último límite de... Que se me olvida completamente. El último límite de Yuffie. Que es toda creación. No se puede aprender, pero... Como es habitual. Pues Yuffie tiene que tener todos sus límites aprendidos. Los dos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vale, así que... Bueno. Ya poco a poco, pues nos va quedando a menos, chicos. Por los límites. Nos queda conseguir el de... Bueno, solamente el de Zid. Porque el de los demás están conseguidos. Aunque no estén aprendidos. Menos el de Zid, bueno. Pues nada. Última visita. Espero que os haya gustado. Esta visitilla, chicos. Toda la parte de la pagoda. Así que nada más. Vamos al fin del capítulo. Próximamente, no sé. Intentaremos avanzar en la historia del juego. Vale, vamos a entrar en... Y ya pues lo que acontezca ahí... Pues ahí se verá. Así que un saludo para todos. Como siempre, gracias a los que me seguís. Y hasta la próxima.